La institución se está posicionando en lo que es la investigación criminal de delitos complejos. Su intervención que él hace acerca del terrorismo y delitos conexos fue relevante para poder dar a conocer a los distintos alumnos de los tres planteles otra mentalidad, otra concepción que viene a reforzar esta materia donde nosotros estamos perfeccionando a cada uno de ellos. Creo que eso demuestra la magnífica relación en el plano de la cooperación que existe entre España y Chile. Digo en lo policial porque me consta que la PDI, que es un cuerpo prestigioso y prestigiado tiene muy buenas relaciones con el Cuerpo Nacional de Policía de España y particularmente con los servicios antiterroristas y desde luego el entendimiento es total. La relación de cooperación y colaboración es muy fluida y muy eficaz.